Me voy a la puerta a la persona que quiero Dame el soledad Que me dé sonido y así voy haciendo la voz ¿Qué quieres, cantar tú o te mando un play? Sí, es que estoy cantando ¿Cómo es tu voz? ¿Tú sí? Sí Soy gitano y tengo a tu casamiento A partir de la camisa, a la que me hiciste la que tengo Soy gitano y tengo a tu casamiento A partir de la camisa, que yo te niego Prata ¿Para qué me llamas? 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 ¿Para qué me llamas?